Por tercera noche consecutiva, aviones militares franceses atacaron posiciones del Estado Islámico en el norte de Irak, anunció este martes el ministro francés de Defensa, Jean-Yves Ledrian. En una entrevista con la radiodifusora pública France Info, Ledrian reportó que el ataque fue dirigido contra bases del Estado Islámico en los alrededores de la ciudad de Mosul, el principal asentamiento del grupo yihadista en Irak. Aviones franceses atacan cada noche desde el sábado posiciones de la guerrilla radical islámica tanto en Siria como en Irak, indicó el ministro, que asistirá a Washington, Estados Unidos, a una reunión de representantes de los países que forman la coalición que lucha contra el Estado Islámico. Francia realiza ataques desde el aire a ciudades controladas por el Estado Islámico o campamentos del grupo yihadista desde hace dos años en Irak y desde finales del año pasado en Siria, en el marco de una coalición internacional liderada por los Estados Unidos, Notimex.